Música Crucificado murió el Salvador Y con su muerte nos dio redención Y con parámetros sonido Como sufrió mi buen paso En esa cruz del gran dolor Pero en el alma Ahora puedo comprender Por qué su vida entregó Fue por salvarme Pero hiciste salvador Amarte porque venció Resucitaste Ahora vives en ser Yo te quiero agradecer Lo que tú hiciste Yo en tu presencia mi Señor Y no mamás mi corazón Como flagrante Yo en tu presencia mi Señor Y no mamás mi corazón Y no mamás mi corazón Y no mamás mi corazón Pero hiciste salvador Pero hiciste salvador Amarte porque venció Resucitaste Ahora vives en ser Ahora vives en ser Yo te quiero agradecer Lo que tú hiciste Yo en tu presencia mi Señor Yo en tu presencia mi Señor Y no mamás mi corazón Y no mamás mi corazón Como pagarte Y no mamás mi corazón Soy a Dios Soy a Dios Yo en tu presencia mi Señor Y no mamás mi corazón Yo en tu presencia miPPo Claro que tú no hay Noisko Yo en tu presencia Que emo Dzía